Gracias, señora presidenta. Los medios de comunicación y las redes sociales se han hecho eco de las carreras ilegales que tienen lugar en el aparcamiento de acceso libre del Estadio Wanda Metropolitano. Es verdad también que las pesquisas de los policías están dando ya sus frutos y ya ha habido detenciones, pero creo que esta situación debe ser totalmente controlada, puesto que estos son delitos cometidos contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria y con manifiesto desprecio por la vida de los demás. Pero, además de todo esto, es fundamental que el personal de la unidad y toda la policía municipal se sienta apoyado y estimulado por el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, empezando por el concejal de Seguridad, el señor Barbero, y terminando por la alcaldesa. El problema está en que a ustedes no les gustan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para ustedes, las fuerzas de seguridad del Estado son fuerzas represivas, represivas. Y como ustedes tampoco quieren que haya presencia policial en muchos eventos, porque a la policía no les gusta, no les gusta nada, pues así nos va también. Ustedes lo que hacen es hacer caso a su jefe, el señor Iglesias, que dice que ustedes no recurran para nada a la Guardia Civil, no vayan lloriqueando a la Guardia Civil, sino que aprendan a hacer cócteles molotov. Muy bien. Verdaderamente, a mí me parece que esta intervención habla por sí sola. Me parece una falta de respeto absoluta, absoluta, a todas las vecinas y vecinos que están gastando su tiempo en estar aquí hoy. Creo que todo el mundo tiene mucho interés en saber qué es lo que sucede con el tema de este punto. Ahora mismo, por supuesto, voy a dar la palabra a la portavoz de Ahora Madrid para que nos lo explique en detalle. Y verdaderamente no creo que nadie de las personas que están aquí esta tarde haya venido a escuchar la opinión que tiene el portavoz del Partido Popular sobre una serie de asuntos políticos que, además, los ha expuesto de una manera totalmente torticera. Personalmente, tengo una relación algo más que excelente con el oficial de la Policía Municipal de San Blas. Como cualquier persona de este pleno puede comprobar hablando con él, tenemos una relación excelente. Hablamos casi a diario de todos los asuntos del distrito. También tengo muy buena relación con la comisaria de la Policía Nacional, aunque es verdad que la relación no es tan estrecha porque la competencia del Ayuntamiento es la Policía Municipal. Además, estoy absolutamente agradecida a la tarea que están haciendo con la que se les ha venido encima con el Estadio Metropolitano. Y con el mayor de las profesionalidades, la mayor de las paciencias y de la dedicación y del trabajo, toda la unidad de Policía Municipal del Distrito está haciendo una tarea increíble y el oficial especialmente. Y, de hecho, en Navidades me acerqué por la comisaría para pasar un rato con ellos, felicitarles, animarles y agradecerles, sobre todo agradecerles mucho, la tarea que están haciendo. Y prueba de ello es lo bien que están interviniendo precisamente en este tema tan complicado y tremendo como es el de las carreras de coches que se están produciendo en el entorno del Estadio. Si vosotros queríais traer a este pleno de distrito, este pleno de barrio, que además hoy tenemos el gusto y el honor de tener a bastantes vecinas y vecinos escuchándonos, queríais traer problemas que nada tienen que ver, nada tienen que ver con las carreras de coches ni con el Metropolitano. Primero, yo creo que tendríais que haber formulado la proposición para que en el orden del día quedase claro de qué se iba a hablar aquí, porque verdaderamente creo que es una vergüenza y un fraude que la gente venga a hablar, porque se va a hablar de las carreras de Metropolitano y de lo que se acaba hablando es de los conflictos que, además yo creo que todos lo sabéis, que a raíz de los incidentes en Lavapiés se han generado entre ciertos miembros del equipo de gobierno y la policía municipal. No tiene nada que ver con este punto, ni con este distrito, ni con este pleno, pero bueno, el portavoz del Partido Popular está empeñado, él quería hablar de eso y no ha dicho prácticamente ni diez frases respecto al problema que sí que nos preocupa.